Gracias por ver el video. ¿Qué dice usted de eso? Eso lo dice el directo responsable de la peor derrota que sufrió el ejército en 20 años de lucha antisubresiva. Cuatro oficiales, algunos de ellos de alta graduación, murieron en esa emboscada a las que los condujo este individuo que trabajaba para el servicio de inteligencia, destruyeron el helicóptero. Un desastre total. Y ese señor le va a dar lecciones a nadie, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos en la Policía Nacional gente muy competente que está a cargo de la DIRCOTE. Es la gente que capturó a Guzmán. Este señor va a venir a darle lecciones a esta persona y a hablar. Y de otro lado, en el campo, donde hay todavía grupos operando, estamos trabajando con una estrategia integral, con comisionados para la paz y el desarrollo en cada una de estas zonas, focalizando en 52 distritos de extrema pobreza y de acción subversiva los trabajos del Estado y a la vez desarrollando operaciones conjuntas entre el ejército y la policía, como debe ser. Así que hay una estrategia integral que está a cargo de gente muy competente. Como digo, en la DIRCOTE están Miyashiro, Jiménez y una serie de otros oficiales de gran capacidad. Hablando del coronel Jiménez, hizo declaraciones recientemente ante la prensa diciendo que, bueno, Sendero se reorganizaba a través del comité de familiares y que el nuevo reorganizador, o más bien el reorganizador de Sendero, era el propio Abimael Guzmán. ¿Eso es verdad? Bueno, esa es una opinión. Es una opinión de Jiménez, pero el coronel Jiménez es uno de los principales expertos en lucha antisubversiva que tiene el Perú y la Policía Nacional. ¿Entonces debemos creerle o no? Por cierto, no, es una opinión. Hay otras opiniones. El coronel Jiménez ha trabajado conmigo desde el principio en el comité de asesores y después desde enero de este año. Es una opinión grave, ¿no, ministro? Es una opinión importante y el hecho es que Sendero está tratando de resurgir. Por eso hay que actuar. Hay que actuar para impedir que vuelva a operar nuevamente. Yo estoy seguro que no lo van a lograr, pero no lo van a lograr porque nosotros vamos a actuar. Y yo estoy sorprendido por algunas actitudes. O sea, no todas las instituciones del Estado le dan la suficiente importancia ni tratan los problemas como deberían. Por ejemplo, en el nuevo proyecto de Constitución se reduce el tiempo en que los terroristas pueden estar a disposición de la policía. Terroristas y narcotraficantes. Podría que estar 15 días. ¿Ahora cuánto tiempo? 15 días. ¿Cuánto tiempo? Originalmente lo plantearon 3 días y después 7. Es un absurdo, un absurdo. La democracia tiene que defenderse. Y hay algunos congresistas que quieren regresar a los años 80, donde el Congreso no daba las leyes necesarias ni las leyes suficientemente enérgicas para combatir el terrorismo. En Estados Unidos, país de más larga tradición democrática del mundo, los acusados por terrorismo pueden estar detenidos indefinidamente sin proceso. Se refiere a extranjeros, es verdad, pero los terroristas en el caso de Estados Unidos son extranjeros. Indefinidamente sin proceso. Acá tenemos 15 días y lo quieren bajar a 7. Pero qué barbaridad. ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa así? Y lo mismo para el caso del narcotráfico. Mira esta banda que se ha capturado. 27 personas. ¿Tú crees que en 3 días se puede hacer el atestado, realizar todas las investigaciones? Inmediatamente salen de manos de la policía y se deja de hacer la investigación. Y pasan a las cárceles donde empiezan a recomponerse. Es absurdo, es absurdo. Realmente no entender lo que pasó en los años 80 y volver a repetir los mismos errores. Yo creo que el Congreso debe rectificar estas cosas. Y al contrario, debe aumentar, por ejemplo, el tiempo de detención para las bandas organizadas. Que ahora es 24 horas, debería ser por lo menos 72 horas. Usted no nos ha dejado claro si tenemos que alarmarnos o no después de las declaraciones del coronel Jiménez. Lo que tenemos es un problema. No, lo que tenemos es un problema. El coronel Jiménez cometió un error cuando dijo que esta reunión de los mandos senderistas en la base naval había sido en el gobierno panero. O no sé si el error fue de él o del periodista que tomó la declaración. Esa reunión fue antes del gobierno paneado. Fue en el gobierno de Fujimori, que acostumbraba a hacer esas reuniones. Pero es verdad que hay una actividad de esta gente y que hay una actividad en las cárceles. Ahora, en las cárceles hay más de 2.000 terroristas presos. Y no se les puede prohibir, obviamente, las visitas a los familiares o a los abogados. Es una cosa normal en cualquier país. Entonces, a través de eso circulan, por supuesto, mensajes y directivas. Muy bien. Ministro, entonces, tenemos que no bajar la guardia frente a ese gobierno. No bajar la guardia. Y no lo estamos haciendo. Y esta pelea en el tema de la reforma constitucional, ¿quién la va a dar? ¿La va a dar el Ejecutivo mismo? ¿La va a dar el Perú posible? ¿De dónde vienen las propuestas de reducir así, por ejemplo, el tiempo del interrogatorio? Bueno, la gente de siempre, pues, no aprenden de los errores que cometieron en los años 80. ¿Quiénes son esos errores? No sé específicamente quiénes son los errores, pero ahí están las propuestas en la versión final. Y eso es una barbaridad, como digo. Por lo menos tienen que quedar 15 días para narcotráfico, 15 días para terrorismo. Y sugiero que debería ampliarse de 24 a 72 horas para bandas organizadas, porque es un trabajo complicado. Y todos los interrogatorios se hacen con presencia del fiscal. Y si el fiscal no está, y si el fiscal no llega, no siempre hay los fiscales disponibles. Entonces, no es sencillo. Y en lugar de darle atribuciones a la policía para combatir el delito, lo que hacen es reducirlo a límites que no son realmente razonables ni prácticos.